Paredes, la nata, expresidente de Petro Perú y también economista. Señor Paredes, ¿cómo está? Bienvenido. Buenas noches, ¿cómo estás? A ver, solamente quería agarrar ese tema de coyuntura y aterrizarlo, porque usted ya, digamos, conoce cómo funciona Petro Perú, estuvo frente a esta empresa estatal. ¿Es ideal, digamos, es un buen momento para impulsar esta idea, digamos, de privatizar la empresa estatal? Muy difícilmente, muy difícilmente porque la empresa no tiene patrimonio positivo, ¿no es cierto? Entonces, en términos de valor presente de sus flujos, entonces no te van a pagar un centavo por la empresa. La empresa tiene que terminar de poner en funcionamiento la refinería de Talara y buscar algún tipo de asociación con inversionistas privados. Técnicamente, digamos, es un precio inviable. No es posible, no es posible en este momento político ni en el momento financiero, Petro Perú. Ok, entonces, ¿eso es una iniciativa un poco para la platea? No, no creo. Yo creo que el congresista Cabero es un congresista serio. Creo que muestra la iniciativa, la necesidad de que entre capital privado. Quiero rescatar esa parte. Hay una necesidad de que entre capital privado y que mejore la gobernanza de la empresa. Eso aguentamos los peruanos y que dejen que se termine la sangría. Eso es lo que se necesita. ¿Qué tanto de cierto hay cuando hay voces, doctor Paredes, señalando que la empresa estatal está en quiebre? Está quebrada, perdón. Hablamos nosotros ayer con el ministro de Energía y Minas y nos mencionaba que había registrado incluso utilidades positivas la empresa Petro Perú y que hubo una caída, es cierto, en el 2022, pero que se estaban recuperando o él esperaba una recuperación con esta nueva refinería Talara, que si bien es cierto todavía no llega al 100% de su capacidad, eso se iba a ver, digamos, en los últimos meses del año, que habría allí dinero para cumplir con sus responsabilidades financieras. ¿Es esto posible? Yo lo veo muy difícil, la refinería se ha demorado y mucho y creo que este año vamos a tener pérdidas en Petro Perú y eso hay que financiarlo de alguna manera. Ya el directorio pensó que era una buena idea pedir más plata al fisco, el rechazo ha sido muy grande. ¿Y pertinente? Ha sido, digamos, una postura, digamos, que usted saluda la del primero Talala diciendo no hay caja fiscal, nos estamos enfocando en el niño y luego sale el Ministerio de Economía diciendo es que esto, a ver... No, es que era lo obvio, era necesario tener una reacción de ese tipo y yo la saludo. ¿Y por qué se demora, digamos, tomar una decisión como esta, señor Paredes? Yo no puedo especular, lo que sí te puedo decir es que lo que necesitamos es mejorar la transparencia en Petro Perú, mejorar la eficiencia y comunicar con claridad la realidad de la empresa. Creo que las autoridades sectoriales no lo están haciendo y tampoco el directorio de la empresa. ¿Hay un temor, digamos, de demostrar, como usted mencionaba, esta realidad? Es decir, ¿las cifras se han rojo? Sí, yo no sé si es temor o es falta de entendimiento. Honestamente, cuando se habla de incapacidad, creo que es genuina, creo que es una incapacidad genuina. ¿Ha sido acertada entonces la decisión del Ministerio de Energía y Minas, imagino que también del Ejecutivo, porque hay una reunión previa en un Consejo de Ministros de nuevamente enfocar estos lotes de Talara y abrir el abanico a la empresa privada? Muy acertado, yo saludo la decisión de la Contraloría General de la República de haber señalado y haber llevado a que esto se produzca, porque si no, esos lotes habrían ido a Petro Perú, que no tienen la capacidad financiera ni técnica de explotarlos y explorarlos y mantener las reservas. Es así de simple. Entonces, yo en esta oportunidad realmente saludo a la Contraloría General de la República que nos ha salvado de una decisión equivocada del sector de energía y minas. Y doctor, señor Paredes, y ya para ir charlando la entrevista, ¿qué futuro le espera a Petro Perú? Porque probablemente sea la pregunta que muchas personas se hacen, esto es un tema un poco gaseoso, hasta técnico por momentos, siempre hemos escuchado de Petro Perú, la empresa estatal, Talara y demás, pero en un futuro, ¿qué le espera a Petro Perú? Va a depender mucho de las autoridades, del gobierno, yo creo que nos tienen que mostrar un norte de dónde va la empresa, cómo capital privado, cómo van a hacer que la empresa genere utilidades, para poder amortizar la enorme deuda que tiene y no pedirnos más plata a los peruanos que necesitamos invertir en proyectos sociales y no en elefantes blancos. ¿Un elefante blanco ha sido para ustedes Petro Perú? Coincidentemente... La refinería de Talara, sí. Muy bien, señor Paredes, muchísimas gracias por acompañarnos esta noche. Carlos Paredes, la Nata, expresidente de Petro Perú y economista, además profesor de la Universidad Continental. Solamente para cerrar, porque esta consulta se la quería hacer. Desde el Ministerio de Economía y Finanzas siempre ha habido esto de cuidar siempre el bolsillo, la billetera. ¿Ha sido una buena decisión también por parte del Ministro de Economía, Alex Contreras, de ponerse un poco recio con los bolsillos? Yo creo que ha sido buena la decisión del Ministro, aunque le tomó su tiempo, y creo que estuvo con algunas dudas que por lo menos las corrigió. Ajá, y es una muy buena señal, digamos, para las inversiones privadas. Totalmente. Que estamos, digamos, vamos a cerrar en rojo, así que... No, no, la situación de la economía peruana es muy difícil. Necesitamos salir de este bache prolongado promoviendo la inversión. Y no era la mejor idea darle más lotes a Petro Perú en vez de promover inversionistas de talla mundial aquí. Señor Paredes, muchísimas gracias por acompañarnos esta noche. Carlos Paredes, Lanata, expresidente de Petro Perú y profesor de la Universidad Continental. Dale, subo con nosotros.